Hola amigos, en el siguiente tutorial aprenderemos a utilizar esta fabulosa aplicación llamada Rontastic Road Bike, la cual reemplaza al ciclo computador convencional con las mismas funciones pero añade GPS y otras funciones novedosas. La aplicación nos ayudará en nuestros entrenamientos en la bicicleta y también a los cicloturistas a conocer las rutas, tiempo y distancia de empleados en cada viaje. Debemos recordar que la aplicación funciona estando conectado a nuestros datos móviles. Lo primero que tenemos que hacer para utilizar la aplicación es registrarnos a través de una cuenta email. Teniendo la cuenta lista ya podemos entrar. Lo primero que observamos en la aplicación es que nos muestra la ubicación en la cual estamos a través de nuestro GPS. En la parte superior tenemos un cuadro que nos muestra el tiempo de marcha, la distancia, la velocidad, las calorías, el ascenso en la ruta y el descenso y un cuadro de pulso cardíaco que sólo está disponible en la versión PRO por lo cual no podremos utilizar en estos momentos. En la parte inferior tenemos las opciones de sesión, historial, ruta y mapa offline y la configuración. Más adelante detallaré cada una de estas opciones. Si volvemos a la opción de sesión podremos ver el mapa donde estamos ubicados. Si pinchamos el mapa tenemos la opción de elegir el mapa que más nos acomode. Está la opción de satélite, híbrido, entre otros. Si nos vamos a la opción de historial nos encontraremos que ahí quedarán registradas todas nuestras sesiones realizadas. Guardará la fecha, la ruta recorrida con su mapa, la distancia, la duración, la velocidad promedio y el ascenso, las calorías utilizadas e información adicional como el clima y qué tan agotadoras estuvo nuestra sesión. También observamos que nos muestra un porcentaje del tiempo y duración utilizado en cuanto al ascenso y plano de la ruta. En la opción de mapa offline nos muestra la ubicación en la cual estamos y el mapa de las calles con su sentido lo cual es muy importante a la hora de planificar un viaje y una buena ruta para llegar a nuestro destino. Lo interesante de este mapa es que se puede descargar lo que ayuda aún más a tomar mejores rutas de viaje. En la opción de configuración podemos realizar ajustes en cuanto a las unidades de medida de distancia y temperatura. También podemos cambiar la salida de voz cuando comienza nuestra sesión de ruta, configurar la música, volumen e idioma de la aplicación. También nos da la opción de configurar un monitor de frecuencia cardíaca. Por último, en esta opción podemos cerrar la aplicación cuando la terminemos de ocupar. Ya vimos todas las características de la aplicación. Pero falta lo más importante. ¿Cómo hacemos para que comience nuestra sesión y la aplicación nos vaya arrojando los datos? Bueno, lo primero es elegir un destino, tener nuestra bicicleta en óptimas condiciones y nunca olvidar el casco. En nuestra aplicación vamos a la opción de sesión y pinchamos el botón iniciar. Se abrirá un cuadro que entrega tres opciones de actividad. Debemos elegir la que nosotros estimemos conveniente. Luego de esto la aplicación comenzará una cuenta regresiva y podremos iniciar el recorrido. A través del recorrido la aplicación nos entregará la información de la ruta, como por ejemplo la velocidad y la distancia. Para finalizar la sesión debemos arrastrar la barra inferior a la derecha. Al finalizar la sesión tenemos la opción de categorizar qué tan bueno o cansador estuvo el viaje, cómo estuvo el clima y qué lugares recorrimos en bicicleta. Además de esto, tenemos las opciones de compartir nuestra sesión a través de Facebook o Twitter. Amigos, espero les haya gustado la aplicación y que la utilicen en sus viajes o entrenamiento, ya que es una herramienta súper útil de la cual debemos sacar provecho. Será hasta la próxima. Chau!